Gracias compañeros en estudios, a esta hora estamos ubicados en la colonia Iván Betancur de la ciudad de Comayagua. Hay una icónica laguna en este lugar que le está preocupando a los vecinos, porque no ha habido mantenimiento y ya viene la temporada de lluvia. El berro ha cubierto esta laguna, mi estimado, y ustedes hacen el llamado a quien corresponda. Sí, nosotros hemos llamado a quien quiera ayudar, porque esta laguna está bien sucia, bien montosa, y tiene ese berro que está lleno. Le pedimos ayuda al alcalde también, a los diputados, de que los ayuden aquí también a tirar una bolquetada porque la calle está bien bajita allá. ¿Viene el agua y esto les preocupa a ustedes? Viene el agua y los preocupa, bastante. ¿Anteriormente qué han hecho ustedes para limpiar esta laguna con este berro? No, aquí el presidente que estaba, don Moncho el primero, que la manejaba limpita, limpia la manejaba. Entonces hoy, mire, solo observe usted cómo está la laguna sucia hoy. Pero hay que pagar, dicen, para que la limpie. Hay que pagar, hay que pagar para que la limpie, sí, hay que pagar. ¿Ustedes tienen temor que esta laguna se vaya perdiendo poco a poco, verdad, por esta contaminación? Sí, porque de cómo vamos, solo mire cómo está esta basura y todo allá adentro, mire. Entonces nosotros necesitamos de que los ayuden, los que quieran. ¿Sí? De los que quieran. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? Eliodoro Funes. Bueno, don Eliodoro, y mi amiga por aquí también, es la llamada que corresponda, mi amiga, para limpiar acá. Sí, es un desastre. ¿Usted vive aquí en este sector? Sí, acá vivo. ¿En otro lado? Ahí por la calle del Rosario, como está ahorita, acá hay. Terrible. Ojalá que limpien en esta laguna, porque ustedes vienen aquí también. Y que arreglen esa calle, que está terrible. Y ya enseguida esta laguna, mire. Sí, ahora ya. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Malia Maribel Hernández Gómez. Bueno, muchísimas gracias. Y el enérgico llamado es a las autoridades. Primeramente, con reparación de calles, me dicen, y con la limpieza de esta reconocida laguna en este lugar, que lastimosamente ha perdido su vista debido a la contaminación y también a, bueno, que ha crecido esta planta, conocida como berro, que está comiéndose, podríamos decir, prácticamente este bonito lugar. A esta hora de la mañana, desde la colonia Bambetacur, mi contacto con ustedes. Adelante.